Buenas, en el día de ayer a través de un vídeo que yo subí en Whatsapp con respecto al policía que fue preso por intentar detener un delincuente al meterse en el estudio de abogados del mismo lo cual, la realidad es que tengo una persona, un familiar con el cual tuvimos un debate a través de Whatsapp donde me decía que el policía debería conocer la ley y debería saber que eso no puede hacerlo porque no puede invadir propiedad privada, con lo cual, después pensándolo bien considero que si vos estás persiguiendo un ladrón en un momento de adrenalina y demás no te podés a pensar dónde te metes y dónde no y no se metió en la propiedad privada del chorro, sino en el estudio de abogados y bueno, a raíz de eso hubo un montón de problemas desde el policía de Santa Fe y terminó él preso en vez del delincuente bien, aparte de esto tuvimos un debate que la verdad fue muy bueno o sea, fue sano, él tiene una opinión totalmente diferente a la mía es peronista y kirchnerista, según entiendo y yo soy antipolítica hay algo que él me dijo, que yo le dije que no y en verdad me equivoqué él me dice que yo milito y yo le dije que no militaba, que daba mi opinión pero la verdad es que militar no es solamente militar dentro de un partido político también uno puede militar por las suyas propias como hago yo la verdad que yo no lo sabía, no lo tomaba así pero también es militar porque doy mi opinión y la expreso a través, en este caso, de redes sociales con lo cual ahí tenía razón bien, esto no es con ánimo, digamos, de ofender a nadie sino que él me abrió la cabeza al decirme varios puntos que yo me di cuenta que tal vez los había pero no los tenía ordenados entonces me puse a estudiar me puse a leer y puse a buscar distintas fuentes como hago siempre, por lo general por supuesto me puedo equivocar porque a veces uno tiene una postura la cual la tiene más arraigada en mi caso es más la derecha que la izquierda entonces él me decía a lo que valoro y creo que tiene razón lo que pasa es que la verdad es que me chupa un huevo él me decía y te descalificás al decir zurdo populista porque todo lo que decís por ahí tiene un buen fundamento pero al decirlo de esa manera como que se rompe todo lo demás bueno, puede ser si es verdad pero de vuelta me chupa un huevo la verdad que para mí son zurdos populistas y el zurdaje como yo lo digo como lo dice el resto es la política nefasta que tenemos hoy que es el kirchnerismo que ahí podemos ver un montón de cosas porque la verdad es que los kirchner son más de derecha ¿sí? de un peronismo de derecha que de izquierda pero para poder llegar al poder en el año 2003 lo que hicieron fue agarrarse de la mano de Dualde que era el PJ en ese momento era el peronismo más de derecha ir de la mano con él para después en el 2005 sacárselo de encima junto con Lavagna y otros que estaban en el poder en el Ministerio de Economía y otros lugares entonces ¿qué hicieron para esto? se alieron con Lucer se alieron con los zurdos de izquierda digamos y hicieron un peronismo con el peronismo más de izquierda y utilizaron también ¿sí? utilizaron también el tema de el vamos con el día de la memoria ayer el tema del 76 de los desaparecidos y demás pegándose carteles de que ellos habían sido montoneros lo cual yo pensaba que era así pero leyendo encontré de que los Kirchner en verdad nunca estuvieron dentro de los montoneros si fueron o fue Néstor Kirchner a el acto donde Perón dijo que los montoneros eran unos inverbes unos inútiles que no servían para nada pero luego se fue para Río Gallegos a hacer carrera política y también además Kirchner durante la época de la represión y demás defendió a varios policías policías si no me equivoco un comisario junto con la esposa con Cristina porque son abogados ellos para juntar platita para la política así lo dijeron digamos ellos consideraban que ya en ese momento porque uno de sus compañeros le preguntó por qué defendía a una persona de la cañera de este tipo de de este tipo de persona donde digamos justificaron que la violación no era violación porque practicar sexo oral no hay penetración no es una violación lo conto así después si quieren puedo ampliar más de la fuente donde lo saqué pero quiero decir con esto que esta persona así lo cuenta al menos y le creo porque es algo muy típico del formato de Cristina Kirchner le dijo tenemos que juntar platita para hacer política queremos hacer política y para hacer hay que juntar platita ¿te suena esa frase? bien pero esto digamos es irrelevante vuelvo a la discusión con mi primo mejor dicho discusión debate donde él me dijo varios puntos decir populista y zurdo es agresivo agresivo es digamos que estos tipos me culen todos los días con los impuestos que hagan lo que se le cante el orto y que ellos consideren a todo el mundo de derecha porque ahora les conviene ser de izquierda por querer defender sus ideales y por no querer hacer populismo como hacen ellos por otro lado me dijo que la gente no apoya a la policía porque mataron mucha gente bueno la policía no es apoyada por los entes gubernamentales que están hoy sin recursos lo cual hace que encima sea todo un odisea porque los jefes de policía son corruptos y el pobre policía que trabaja que es un tipo común y corriente como nosotros termina pagando los costos y él me decía estos tipos son los que mueven la falopa tienen doble trabajo diciéndome que realmente no es culpa de ellos y que deberían ser instruidos y demás y deberían ser mejor pagos para que no pase esto bueno está bien sí pero justamente tu gobierno el gobierno de Kirchner no lo hizo ni lo hizo el de Cristina está bien ni lo hicieron anteriores tampoco ¿por qué? porque la gente porque el argentino mezcla lo que pasó en el 76 que fue un hecho muy grave de a mi parecer y por lo que he leído y por lo que realmente creo y porque tengo un padre que es policía y que vivió esa época no fueron 30.000 desaparecidos ellos tampoco lo pueden demostrar fueron menos pero sean 10.000 sean 30.000 es una aberración el tema es todos los que mataron los terroristas que estaban en ese momento que se metían entre los estudiantes y esa parte de la historia los Kirchner no las cuentan porque no les servía contarlas en las escuelas que ahí pasamos a la parte del adoctrinamiento que se genera en las escuelas y en la cual mi primo me decía que está bien militar está bien que se militen las escuelas no, no está bien que se militen las escuelas si eso hace que los adolescentes niños o lo que sea no estudien o no tengan el programa de estudio que tengan que tener porque les cuentan lo que les quieren contar para generar cabezas de tacho que después les sirven para llevarlos a la plaza de mayo y ni siquiera entienden por qué están ahí que todos lo hemos visto en Miren Noticias de gente común y corriente que va y le pregunta con un celular che, ¿sabés por qué estás acá? no, no, no ¿sabés a quién me les apoyás? no, no, no esa es la realidad una cosa es la militancia ¿sí? que se hizo en algún momento en la Argentina en la cual se defendían derechos y demás y había distintas facciones políticas donde cada uno tenía sus ideales bueno y otra cosa es el desastre que se armó ¿sí? a través de los Kirchner otra cosa es que en un momento me dice bueno me dice que los policías bueno, esto que habían matado mucha gente y bueno la verdad es que los Kirchner mataron también mucha gente digamos hoy sin ir más lejos con el tema de las vacunas la cantidad de gente que se murió ¿no? pero bueno siempre te muestran el malo a lo que voy con esto es que no me parece que decir que porque la policía mató mucha gente la gente no la defiende no la defiende porque metieron que la policía es mala porque es de derecha ¿sí? porque no sirve para nada porque es corrupta cuando ellos son diez mil veces más corruptos y justamente la política es la que no deriva los fondos ¿sí? a lo que vendría a ser la justicia y si vamos a la realidad hablamos de falopa de que mueven todas las falopas del país y que ya no están malos de ir desde el medio Aníbal Fernández puesto por el mismo kirchnerismo en el poder un tipo que está catalogado como narcotraficante entonces ¿de qué estamos hablando? ¿por qué no juzgamos al kirchnerismo ¿sí? al frente de todo y no me digas que el albertismo que no es lo mismo no es lo mismo Néstor y Cristina eran lo mismo por supuesto vamos a hacer una diferencia después de hablar de Néstor ¿sí? que era una persona al menos con una ideología y con un patrón diferente al de Cristina claramente Cristina terminó de derribar todo porque es una persona muy inteligente pero muy egocéntrica mucho más ambiciosa todavía que Néstor y se le fue de las manos pero ese es otro capítulo entonces otro punto que se dio en la charla fue que hay que limpiar a las fuerzas bueno sí hay que limpiar a las fuerzas por supuesto hay una corrupción terrible pero hay que limpiar a todos los políticos que tenemos en el país que son muchísimos y que durante mucho tiempo primo disculpame pero vos lo defendiste defendiste el modelo de Kirchner Néstor y el modelo de Fernández Cristina te podés equivocar y podés decirlo ahora y podés decir sí la verdad me equivoqué es una chorra bueno pero si reconoces que Cristina era una chorra también tenés que reconocer que Néstor lo era otro punto que se planteó que me planteó él y que después voy a hacer una aclaración y lo voy a marcar con los hitos es que Néstor fue el hombre más significativo de los últimos 70 años quiere decir que Perón y Néstor ¿no? son lo mismo bueno voy a hacer ahí un paréntesis Perón está muerto los primeros cuatro años del gobierno de Perón fueron buenos después el resto fueron nefastos lo mismo pasó acá los primeros cuatro años de Néstor fueron buenos hizo buenas cosas muy buenas cosas nadie discute eso ahora si vos robás si vos te beneficiás como se benefició el patrimonio de los Kirchner en un mil quinientos por ciento todo lo que haya hecho Néstor todo lo bueno que haya hecho fue por un beneficio personal lo cual lo pone en una persona codiciosa y nefasta no es el mejor o la persona de los últimos 70 años más significativa como si fuera un héroe no lo es es así dos más dos es cuatro vos no podés escribir y borrar con el codo está bien después puedo ver un montón de ejemplos de esto está bien militar en los colegios es sano no no es sano de vuelta como dije antes sí se utiliza ese tiempo para militar y poner en la cabeza a los pibes que el kirchnerismo es lo mejor que Perón es lo mejor porque el kirchnerismo usa el peronismo para mostrar que son lo mismo y no eran lo mismo primero porque son épocas diferentes segundo porque mejor dicho segundo digamos porque pasaron muchísimos años lo único que se parecen es en la cantidad de guita que se robaron porque Perón la cantidad de guita que se robó también es impresionante ni hablar de que todo el mundo acá habla de los fachos de de la policía o de los militares y demás y Perón era un militar Perón aceptó muchísimo Oronazi pero nadie habla de todo eso habla no Perón los trabajadores los descamisados sí perfecto nadie dice que no pero fue una estrategia el que sabe y seguramente vos primo lo sabés Perón sí fue un golpista y él estuvo con engañía con un montón más y a él lo pusieron sí en una secretaría para dirigir la parte obrera como viste sacándolo del medio Perón fue muy vivo y utilizó eso sí para dar otro golpe más y para llegar al poder y utilizó a Eva sí que era una persona común y corriente que venía de un barrio común y corriente para poder llegar mucho más se dio cuenta que era algo que lo podía utilizar entonces de colores acá digamos espejitos no hay nada sí las cosas hay que decirla como son que hizo cosas buenas que ayudó que gracias a él hay aguinaldo hay vacaciones hay igualdad que los hijos de los pobres también pudieron tener la facultad porque solamente la facultad era para los ricos que era quienes podían pagar bravo lo aplaudimos ahora basta de vivir de ese fantasma de utilizarlo como si eso fuera todo y todo lo malo que hizo Perón no se habla ¿sí? bueno lo de la policía que maneja la falopa ya lo dije él me dice que compara que en los libros ponían a San Martín a Belgrano y demás que yo te enseñé en el colegio y que yo no decía nada me lo tiró así entiendo lo que me quiso decir pero por supuesto yo con 9 o 10 años no puedo decir nada en todo caso serían mis padres pero me parece que si bien fueron personas y seguramente tuvieron un montón de errores San Martín Belgrano y demás y digamos hicieron otra cosa por la patria que Néstor no la hizo Néstor simplemente asumió con el 22% de los votos porque se bajó Menem en el 2003 ¿sí? y la economía ya venía creciendo a un ritmo del 10% ¿sí? mensualmente con Dualde con lo cual no quiere que él hizo un plan económico se llama lo que hemos aprendido con Milley que por lo menos enseña cuando milita que se llama el efecto del rebote del gato muerto perdón o sea no quedaba otra cosa es el rebote después de ya ir abajo de todo como fue el default de 2001 lo único que quedaba era crecer y ya el país venía creciendo ahora Néstor lo agarró y lo hizo muy bien y para el 2005 la Argentina estaba mucho mejor donde también él decidió cancelar el acuerdo de pagar al FMI y un montón de cosas más que ahora las vamos a ver bien la década ganada o menos porque él me plantea desde el 2003 al 2010 que fue cuando se murió Néstor quiere decir que ya está aceptando que Cristina no es no es como sería la palabra digna de ser nombrada dentro del kirchnerismo son dos cosas distintas no sí son dos cosas distintas por supuesto eran dos personas distintas pero codiciosos y el plan lo empezaron juntos el kirchnerismo sí para todo aquel que se considere kirchnerista de Néstor no puede decir que no sabían que Cristina era una mierda ahora y decir ay sí la verdad digo no me lo dijo mi primo esto pero él me marca solamente de 2003 al 2010 que fue cuando murió Néstor que hay algún paréntesis es una apreciación propia o casualidad se murió de un paro cardíaco no hubo autopsia no hubo nada estaba la reelección de ella muy cerca sí y necesitaba para mí esto ¿no? tener algo que la ayudara a ganar y de qué agarrarse y fue la muerte de Néstor para mí esto es una apreciación a Néstor lo mataron Cristina y el hijo máximo ¿sí? y si alguien pudiera saber de esto para mí digamos si tuvieran que investigarlo tendrían que apretar a la hija de Cristina que es la única que no se metió en la política y la única que se llevó la platita para irse a Nueva York a vivir allá lo más tranquila con la plata de todos los argentinos pero ella debe saber la verdad pero para mí de vuelta el hijo y la madre ¿sí? en un complejo ahí de tipo que tiene evidentemente todos los hombres con la madre no sé algo medio enfermo voletearon a Néstor para quedarse con el poder ellos y ella poder tener una reelección como la que tuvo bien ¿qué hizo Néstor? o ¿qué pasó en la gestión del 2003 al 2010? y voy a poner algunos hitos más porque son del 2013 el 2014 porque para mí es lo mismo kirchnerismo kirchnerismo el kirchnerismo de 2003 al 2015 dieron lo que se llama el matrimonio igualitario esto fue en el 2010 lograron que el matrimonio igualitario se pudiera en Argentina siendo uno de los primeros en Sudamérica y en Latinoamérica si no me equivoco lo mismo con la identidad de género que se dio en el 2012 donde la gente podía elegir cómo llamarse y elegir el género en el cual se sentía identificado lo cual es muy bueno también impulsaron la ley de castigo al trabajo infantil en el 2013 muy bueno hacer eso pero no creo que se cumpla tanto o sea hacer las leyes y ponerlas está bien pero después tenés que hacerte cargo de eso si la justicia no cumple con eso tenés que ir contra la justicia como poder ejecutivo el tema de poner en blanco las empleadas domésticas otra ley 2013 fue esto bueno muy bueno pero la mayoría o la persona que estaba no me acuerdo nada si el nombre de quién es la que tuvo el problema que tenía la empleada en negro creo que no sé si era la delinada bueno la verdad que no recuerdo el dato pero nefasto gente de ellos después el tema de la ley de fertilización asistida en el 2013 o sea que el estado tenía que pagar a la gente que no tenía los recursos para tener una fertilización asistida lo cual es algo que no sé si es tan bueno es bueno pero en este país no controlado y donde seguramente esos recursos que eran no sé un ejemplo mil millones de dólares seguramente se robaban la mitad anulación de las leyes del perdón esa fue la gran carta de Néstor en el 2003 para todos aquellos jerarcas militares que no fueron juzgados que en la época de Menem y demás y de Alfonsín estaban con esta ley de perdón y logró llevarlos presos entonces lo que hizo Néstor muy inteligentemente fue conocer el pueblo de su lado donde la ley de la anulación de ley de perdón para poder juzgar a todos estos militares pero hay algún paréntesis porque no fueron solamente los militares los que mataron gente también fueron los terroristas y los montoneros y la gente que ponía bombas en un montón de lugares más porque los milicos salieron por eso lo que pasa que se les fue la mano y no supieron administrarse ni supieron llevar adelante una gestión en democracia tal vez tan limpia como debería haber sido pero cuando hay una guerra es una guerra es una guerra entre las dos partes tiene que haber uno bueno y uno malo no, no sabés depende quién es el bueno y el malo para algunos eran buenos los militares y para otros eran buenos los montoneros o los terroristas que ponían bombas porque era justa la causa estaba bien porque había una causa justa o sea si está bien poner bombas y es una causa justa porque son ellos pero estaba mal parar gente en la calle pedirle documentos y si sospechaban que eran terroristas y demás matarlos horrible las dos cosas son malas pero solamente cuentan una parte de la historia lo cual me parece nefasto nefasto que solamente cuentan una parte de la historia y la gente lo compra ¿si? pero bueno ese no es el tema acá bien entonces como decía no se juzgaron a los líderes montoneros a los rebeldes solamente a los militares con lo cual no está bien porque si es justo es justo para todos ¿se le dieron otra cosa buena? bueno se le dieron muchos fondos a las madres y abuelas de Plaza de Mayo ¿si? este lo cual ayudó a que haya un poco más de justicia social para aquellos desaparecidos eso está dentro de las cosas buenas que hizo Néstor en 2003 el 12% del pueblo estaba sin trabajo ¿si? perdón el 17% hay un 17% de desocupación y Néstor más o menos al 2005 hizo que bajara un 10% quedando un 7% solamente de desocupados eso fue muy bueno ahora paréntesis no fue porque ayudó a las empresas del sector privado a tener menos impuestos y a poder contratar más gente metió gente en el estado empezó el agrandamiento desmesurado del estado que hasta el día de hoy sigue al principio era gente capacitada después ya llegamos al Mioqui que ni siquiera tiene estudio y lo ponen en un puesto político porque le sirve para militar y para después hacer el control como hizo la cámpora ¿si? con su hijo máximo que fue el que la creó para poder manejar todas las cajas de todas las empresas que en su momento fueron privatizadas por Menem como YPF y Aerolíneas Argentinas volviéndose a poner en el estado ¿para qué? para robar pero fue algo bueno bajo ¿si? el desempleo la metodología bueno la que tipo encontró agrandar el estado también dio aportes en la jubilación a más de 2.5 millones de personas que no tenían aportes con lo cual eso hizo que más gente recibiera jubilación el problema de eso está es que con el tiempo no era sostenible porque la plata tenía que salir de algún lado entonces vos decís bueno mirá hay 2.5 millones que no tienen aporte jubilatorio no importa el estado se los paga buenísimo la gente contenta y después un tiempo eso no se pudo sostener y ahí tenés los quilombos de la jubilación que hay porque todos piensan que jubilado y no cobra y ellos dicen no porque le roban al jubilado paréntesis 4 años de gobierno de Macri no hacen el desastre del país que tenemos ¿entiendes? viene desde antes y acá hay uno de los problemas el tipo sacó y le dio jubilación a 2.5 millones de argentinos y el cual está buenísimo pero no tenía cómo sustentarlo ¿sí? es fácil hacer y sacar plata cuando no es tuyo y no te duele cuando es del estado perdón cuando es del pueblo a través de impuestos bien eso fue en el año 2005 después ¿qué más? bueno esto que decía ¿no? o sea son una carga económica insostenible no se pudo sostener en el tiempo después ¿qué más tenemos? otra cosa buena que hicieron fue aumentar ¿sí? y ampliar los fondos de ayuda social los planes en un 1700% entregando 18 millones de planes eso lo podés poner dentro de las cosas buenas el problema es que eso tiene que ser transitorio y no fue transitorio hasta el día de hoy lo siguen haciendo entonces se llama clientelismo vos estás dando ¿sí? de la plata mía de él de él de él de él de él a todos los que no tienen trabajo dándoles un plan que tiene que ser provisorio hasta que les puedas dar trabajo generando condiciones para que haya trabajo ellos no generaron condiciones para que haya trabajo simplemente dale hijo gracias simplemente lo que hicieron ¿sí? fue hacer clientelismo busquen la palabra y eso no me lo podés discutir porque esa gente sigue siendo igual de ignorante y hace 10 años que no tiene laburo hace 10 años que cobró un plan y para eso los llevan a la plaza de mayo que hay miles de videos de gente que va en manifestaciones y supuestamente gente que se moviliza por ellos en micros y demás que es por un chori por una coca y aparte por los planes que les dieron estos 18 millones de pesos que vos decís ¡ay! son buenísimos pero no eran de ellos ¿sí? o sea era de la plata del mismo pueblo de la clase media ¿sí? la siempre castigada clase media bien ¿qué más tenemos? bien otra cosa que hicieron fue crear agrupaciones de militantes lo que decía antes la cámpora ¿sí? lo cual hizo algo que en la Argentina no se venía dando que era que los jóvenes se interesen por la política lo cual se considera algo bueno porque hasta el 2001 la política era algo que la gente no ¿no? no se interesaba y demás con lo cual obviamente los políticos anteriormente Menem otros hacían lo que querían y la gente no acataba porque no se metía en política y esto fue algo bueno que terminó en algo malo porque terminamos en un montón de ñoquis como la cámpora metidos en todos lados ¿sí? con cargos en empresas nacionalizadas como decía antes YPF Aerolíneas y demás para manejar la caja chica y robarse la plata encima gente que ni siquiera está capacitada gente puesta a dedo más bruto mejor porque así tiene menos para decir porque si no te saco y pongo a otro vos andá y búscame la plata y eso primo vos sabés que es así bien se metieron en facultades para adoctrinar y se bajó la edad de votación a 16 años a lo que fue puesto dentro de la década ganada como dentro de las cosas positivas incluyendo a gente de menor edad pero de vuelta clientelismo que más otra cosa que hizo bueno Néstor fue la consolidación de la región del cono sur o sea el acercamiento con Brasil por ejemplo que era algo que no estaba y con otros países como Venezuela después podemos hablar de eso Perú etc y lo que hizo fue crear la una sur que es la creación de un banco que el secretario general le da a él Néstor Kirchner para reemplazar el FMI y de ahí salió el tema de no pagarle al fondo a los fondos Wittles y demás y crear un fondo que pudiera pagar y solventar los gastos o las deudas que tuviera el estado y demás es algo bueno pero algo turbio algo turbio y sucio que se hizo porque al fin y al cabo mucho no sirvió y Macri no trajo de vuelta el FMI el FMI está hace 70 años y ellos lo hicieron para lavar plata por eso crearon la una sur después pueden buscar alguna cosa que yo digo obviamente no me puedo explayar porque ya voy 28 minutos imagínate el tiempo que voy a tardar pero esto está dentro de las cosas buenas ¿qué más? esto bueno dio la opción al comercio de las Américas generando una alianza con Chávez y con Maduro en la región y también con Irán caso a Amía pero bueno eso generó un libre comercio entre lo que es el cono sur y América Latina y después el legítimo reclamo de las Malvinas poniendo de vuelta la voz en que las Malvinas eran argentinas algo que después de lo que pasó no había sido tocado por Menem o por Dualde en su momento cuando estuvo en transitorio o anteriormente la alianza que es algo tan nefasto que ni es algo para nombrar la UCR no se puede hablar y no tampoco Luis Alfonsín y demás esas son las cosas buenas digamos media hora ahora eso es lo que se ganó con el kirchnerismo del 2003 al 2010 ¿sí? el hombre más significativo de los últimos 70 años por eso digo que era muy parecido a Perón él utilizó al pueblo para llegar al poder y para robar y ahora vamos a ver todo lo que se perdió ¿sí? en la gestión de los kirchner bueno una de las cosas que se puede adjudicar es la polarización de la sociedad ¿sí? la famosa grieta la criaron ellos es así para bien para mal como vos lo quieras llamar algo que está intrínseco digamos en la gestión de la política pero pasó con esto porque se generó un tema de pasión odio el argentino tiene eso ¿no? y lo vemos en el fútbol que es algo que es muy bueno pero también es muy malo porque está mal manejado la pasión hay que saber manejarla y hay que saber poner los límites porque si no cada uno hace lo que se le canta al orto y así vivimos entonces otra cosa que se perdió fue la confianza económica digamos el tema de las inversiones en el país ¿sí? por eso se agarraban tanto de alianzas como la de Venezuela Brasil y demás porque para el resto del mundo venir a invertir acá hasta el día de hoy sigue siendo nefasto bien ¿qué más? otra cosa que fue malísima se creó un crecimiento rico en la exportación de soja pero no se crearon digamos fondos no se crearon fondos digamos anticíclicos ¿qué es el fondo anticíclico? es digamos cuando vos tenés vacas gordas ¿sí? y generás riqueza guardar esa plata para cuando vengan las vacas flacas esto se la robaron todas entonces cuando hubo vacas gordas ¿sí? generaron un impuesto una retención a la soja del 35% ¿sí? y vos decís esto pero no es culpa es culpa del campo sí pero vos sos el gobierno entonces ¿qué pasó? el campo vio que era más rentable hacer digamos sembrar soja y dejó de sembrar maíz centeno y un montón de cosas más que están dentro de la dieta del argentino y eso al haber menos sube el precio ¿sí? y el gobierno en vez de decir algo decir no che pará loco vos estás usando campo para reducir cabezas de ganado para reducir otro tipo de siembra y eso perjudica al pueblo argentino no subieron retenciones a la soja ¿por qué? porque eso bancó ¿sí? las próximas elecciones en este caso la de Cristina ¿sí? con sus dos reelecciones o sea lo usaron para juntar más dinero y eso fue durante la gestión de los Kirchner por una mala política ¿sí? aplicada al campo ¿qué otras cosas? subsidios millonarios al transporte y a energía que generó un fuerte déficit fiscal fuertísimo esos subsidios hasta el día de hoy no generan problemas porque no solucionaron el problema no hicieron que las empresas invirtieran para tener mejores estaciones o mejores trenes y demás el tema de los trenes ¿no? los trenes que compraron que valieron un millón y pico de dólares y después tuvimos la tragedia de once que ahí hago un paréntesis porque el otro día veía un reclamo de la fraternidad por el tema de que se utilizan más los camiones por así decirlo ¿sí? que generan accidentes que generan problemas de tráfico y demás sino los trenes y muchachos en su momento cuando Néstor negoció con Moyano y con el resto de los sindicalistas todos se ensobraron y se callaron la boca eso fue en el 2005 hoy a 17 años de eso se están quejando diciendo de que podrían usar los trenes ¿sí? para mover todas estas cargas y no lo hacen porque lo hace ¿sí? el sindicato de camiones ¿ah! ¿ahora se acordaron? ¿y todos los años anteriores qué pasó? esa es mi pregunta ¿no? porque me parece un reclamo injusto ¿por qué es un reclamo injusto? porque ustedes dejaron que pasar a esto ¿sí? el sindicato ¿sí? que hoy representa a los trabajadores ferroviarios dicen que no son digamos que no están puestos en el mapa que no les dan lo que le tienen que dar y ahora ¿te acordás? no macho ¿sí? yo lo pensé siempre es una locura es una locura tantos camiones cuando un tren puede llevar 25 vagones ¿sí? y encima todas las vías están conectadas en todo el país no tan bien conectadas porque todas van hacia Buenos Aires porque es el epicentro de la Argentina por más que sea la capital está la capital federal y demás pero se pueden ahorrar muchas cosas puede ser mucho más rápido y baja infinidades de cosas pero ahora la mafia de los camioneros ¿cómo la bajás? ¿sí? y eso fue un trato que también hizo Néstor esto se subsidió millonarios al transporte y energía que generó un fuerte déficit fiscal como decía a pesar de la crisis financiera de 2008 a nivel mundial ¿sí? que hubo que no es culpa obviamente del kirchnerismo se incrementó el gasto público fomentando el consumo interno ¿sí? y esto aceleró la expansión la expansión monetaria ¿sí? o sea en las crisis se hacían y tomaban las peores decisiones las cuales nos perjudicaron aún más ¿sí? ¿cómo es esto en el incremento del gasto público? otra cosa que pasó y que se perdió fue la credibilidad del INDEC la manipulación de los números del INDEC en todo lo que lo quieras ver ¿sí? desde índices de pobreza crecimiento económico y para lo que está el INDEC perdió credibilidad dejaron de hacerse anotaciones llamaron que hablar de la pobreza era estigmatizar al pobre porque decían que había un 5% de pobreza cuando en el año 2012 estaba cerca del 40% según la UCA ¿sí? que es algo aparte que se encarga de hacer este tipo de censos ¿sí? y que me parece mucho más creíble que el INDEC entonces el INDEC perdió todo tipo de credibilidad ¿sí? por la manipulación de los números ¿sí? y la no transparencia estas decisiones fueron arrastradas hasta el año 2014 haciendo que la inflación sea del 40% como decía una de las cifras más altas del mundo del mundo en 2011 cayeron las reservas del Banco Central ¿bien? a nivel internacional a lo que los K ¿sí? respondieron en las restricciones de la compra de divisas o sea como esto cayó ¿sí? por culpa de ellos fue el famoso cepo cambiario donde no te dejaban elegir ni comprar la moneda ¿sí? pero ellos sí vos no ellos sí ellos a vacacionar afuera a Estados Unidos y lo vimos todos ¿sí? desde Cristina su hija su hijo viviendo en Nueva York millones de dólares los bolsos de Lope un montón de cosas pero el cepo te lo pusieron a vos esto sucedió durante el kirchnerismo bien ¿qué pasa con el cepo? vos decís bueno le pusieron el cepo está bien para que no compres dólares bueno está bien sí el que tiene producción nacional y se mueve con la moneda local estaba todo bien pero vi un montón de empresas y un montón de personas que tenían trabajo en estas empresas que importaban productos y que fundieron ¿sí? porque no había un libre comercio no se podía comprar para revender ¿sí? que ahí podemos hacer un análisis del famoso compre nacional el compre nacional es la mentira más grande del mundo porque al fin y al cabo terminamos teniendo productos nefastos porque los políticos lo que hacen es pedir la coima al empresario como el empresario tiene que pagar la coima y también se quiere llevarla de él y como está pagando la coima por el precio que él quiere porque al fin y al cabo para eso está pagando terminamos pagando el producto este voy a dar un ejemplo a mil pesos cuando si vos lo compras viene de afuera está mucho mejor terminado mejor hecho te vale cien pero vos lo pagas mil ¿sí? porque lo fabrican acá pero consumí nacional igual yo me voy afuera y me lo compras afuera ese es el pensamiento de los políticos bien como decía esto afectó el sepocambario al sector privado para las importaciones la pobreza llegó al 30% según la UCA ¿sí? y el gobierno decía que era el 5% entonces entre el 30% y el 40% ¿sí? fueron los niveles de pobreza otra cosa muy mala y que lo había dicho antes en la parte buena era que los Kirchner aumentaron su patrimonio en un 1100% Néstor el nombre más significativo todo lo que haya hecho lo hizo para eso para enriquecerse entonces decime ¿dónde está lo significativo ahí? ¿dónde está el gran hombre? el gran ejemplo porque gracias a ese tipo de ejemplo que ellos lo promulgaron ¿sí? en la política argentina después intendentes y gobernadores decían bueno listo hay que aprovechar robar porque para hacer política se necesita plata no importa la manera no importa la forma así lo decían los Kirchner lo importante es tener plata entonces como ellos lo hacían y eran lo máximo todos los de abajo empezaron a hacer lo mismo y así estamos como estamos hoy gracias a ese tipo de política estos fueron los famosos negocios de Otesur ¿sí? ocultar todo el tema del blanqueo de la obra pública se cansó Néstor de hacer obra pública y Cristina se cansaron ahí se robaron toda la plata el promedio según los cálculos que se dieron ¿sí? y hay al menos datos de esto es que recibían 3 millones de dólares por día cuando vos tomás toda la gestión de Néstor de 2007 al 2010 2012 si querés 2014 2015 que tuvo Cristina el promedio da eso 3 millones de dólares robados por día ¿por qué? porque la obra pública valía estaba toda dirigida ya lo sabemos todos ¿no? digamos cómo dirigían la obra pública entonces ¿qué hacían los Kirchner? decían bueno listo la obra pública la va a hacer Baez perfecto con su empresita que se montó Baez era un zapato que ni siquiera estaba en ese rubro pero era de confianza de Néstor ¿cuánto vale esto? 100 mil dólares perfecto la dirigían y después terminaban poniendo sobreprecios llegando a 140 180 o 200 mil dólares ¿entendés? estabas pagando el triple y encima las obras no se terminaban ¿cuántas veces vimos hospitales carreteras rutas que inauguraban y inauguraban Cristina inauguró un hospital como 10 veces y los datos están no me pueden decir que eso no pasó no pueden decir que eso no está entonces no me hables no me hablen de la década ganada y de que fue algo bueno porque todo lo bueno que hizo esto de las leyes de llevar a los militares presos de mejorar el tema de las jubilaciones que igual todo eso después se terminó cayendo porque no lo sostuvieron casos secciones con vudú ¿sí? la cantidad de plata que lavaron dentro de la gestión de los Kirchner caso Julio De Vido ministro de planificación por enriquecimiento lícito el caso de transporte por el por el tema de 11 con Ricardo Jaime y Giavi después el tema de la secretaria de ambiente puesta por Néstor Romina Piccolotti que le encontraron toda la guita en el despacho dólares que no podía justificar de dónde venían Felisa Felisa Miseli ministra de economía perdón Miseli es la ministra de economía que le hallaron el dinero en su despacho la secretaria de ambiente Romina Piccolotti fue la administración fraudulenta que tuvo con esta secretaría ¿esto qué generó? un desgaste institucional terrible el desgaste institucional que hicieron en la década ganada después tenemos la ley de medios en 2009 y la muerte de Nisman dos cosas que hicieron ellos por beneficio propio ir contra Clarín lo de Clarín y estás nervioso y toda esa cosa ¿te acordás? bueno era una guerra de ellos contra el resto no eran políticos gobernantes que hicieran las cosas para que el pueblo tuviera beneficios el beneficio era propio entonces no puede ser una persona significativa no puede ser un ejemplo no puede ser alguien ¿sí? que lo tomemos como un líder no se puede no se puede hay tantas cosas más acá que no termino más bueno esa es mi respuesta de vuelta el debate que yo tuve fue bueno fue corto tuvo que ver con esto del policía como dije en un principio y la forma que yo me expresaba con los zurdos populistas de vuelta los Kirchner no son zurdos son de derecha utilizaron la izquierda para poder ganarle a Duvalde y para poder llegar al poder ¿sí? ensobrando a todo el mundo y generando que la corrupción sea mucho más grande en la política de lo que ya era porque lo único que querían era enriquecerse ahí está el patrimonio que creció en un mil cien por ciento mil cien por ciento y que no me venga Cristina con que ella era una exitosa abogada ¿sí? porque antes no tenía esa cantidad de guita y sí eran exitosos abogados defendiendo a violadores ¿sí? en este caso como te vuelvo a repetir y eso está está o sea defendieron a un policía que supuestamente había acusado un jefe de policía de violación ¿sí? y en esa época ellos supuestamente eran los que estaban en contra ¿no? de los milicos de todo esto en el 76 ¿pero qué dijo Cristina? necesitamos plata para hacer política y se fueron al sur en verdad ni siquiera estuvieron presentes cuando fueron todos los quilombos porque se fueron a Río Gallego para ser intendente para luego ser gobernador para luego entrar como un outsider en verdad como que venía de afuera como que no venía de la política mentira se juntó con Menem y un montón de cosas más lo que pasa que en el momento la comunicación era distinta no había internet te ponían lo que querían y como te digo lo metió Dualde para luego él después traicionarlo Dualde ¿sí? y hacer otro tipo de alianzas más con la izquierda porque los necesitaba ¿sí? y el PJ era muy de del peronismo de Dualde y de Menem entonces no lo iban a apoyar y de vuelta ganó con el 22% porque Menem se baja a lo que voy con esto es que lo de Néstor también fue una una suerte de casualidad que llegara a donde llegó y que si no hubiese sido él en el 2003 el crecimiento se hubiese dado igual y hubiese terminado mejor o peor eso no lo sabemos porque no pasó digamos las políticas las tomó él y hizo cosas muy buenas y de vuelta era una persona totalmente diferente a Cristina en la forma de manejar algunas cosas Cristina es mucho peor mucho más enmensurada y terminó explotando y reventando todo como pasa ahora y no es culpa de Alberto esto porque ella es la que maneja hoy el país entonces si quiero decir surtos populistas y es despectivo y me saca credibilidad la verdad que la credibilidad la veo yo acá en todas las hojas que anoté y ellos quieren ser llamados zurdos populistas porque hacen todo este tipo de cosas para generar que tengamos un país roto Cristina es Kirchner porque ustedes los kirchneristas que hoy se quieren lavar las manos saliendo de costado del estilo Brancatelli como subí en un video mío donde antes defendía y ahora de pronto se da cuenta de que este gobierno le mete la mano en el bolsillo bueno es lo más nefasto que hay es ser un panqueque porque no es decir che la verdad me equivoqué si es verdad tengo que pedir perdón si no querés no pidas perdón pero reconocer que te equivocaste Néstor se murió Perón se murió basta de vivir de los fantasmas y decir que el kirchnerismo era el de Néstor y no el de Cristina ahora o que hay que ser que uno venga como en su momento vino Néstor a decir que manejaba las políticas que había que recuperar el peronismo de Perón que ayudaba a los descamisados ese es el problema del argentino compra buzones compra paquetes y por eso estamos como estamos y por gente por argentinos que quieren apoyar este tipo de políticas porque se suben al colectivo de los ignorantes para poder tener algo a que pertenecer entonces yo soy antipolítica es verdad primo como vos dijiste ahora me preocupo y de vuelta yo debato con él y y está bien debatir porque de último no tenemos por qué tener las mismas ideas está bien es verdad yo antes no lo hacía esto porque consideraba que la política era horrible y lo sigo pensando pero bueno de vuelta como ya lo he dicho más de una oportunidad apareció este outsider un verdadero outsider como es mi ley ¿no? donde mostró algo que todos pensábamos pero nadie se animaba a decir la casta política y como yo dije un montón de veces y yo hablo de maestros corruptos de sindicalistas corruptos seguramente policías corruptos la corrupción está por todos lados no todos lo son pero si vos no defendés tu puesto y mostrás que no sos corrupto y mirás para otro lado aunque vos no robes sos parte de la corrupción la única manera de cambiarlo si es haciendo frente es poniendo los huevos sobre la mesa ¿está bien? esa es la manera he terminado me gustaría esperar